Lili y Sari están en clase. Eh, Lili, ¿me puedes ayudar? No sé. ¿Qué necesitas? No puedo ir a la clase de baloncesto hoy. ¿Le puedes decir al entrenador que estoy enferma? Tú no estás enferma, Sari. Pero tengo una nota de mi médico. ¡Mira! Sari le da la nota a Lili. Sari, tú escribiste esta nota. Por supuesto que no. Sari, yo sé cuando mientes. Está bien. Voy al centro comercial a ver a mi grupo favorito, los City Boys. Eh, no. No te puedo ayudar. Sí, yo sé. No puedo mentir. Eso está mal. No, no te puedo ayudar porque los City Boys son muy malos. No, no te puedo ayudar porque los City Boys os son muy malos. Somos pilotos, los City Boys. Los City Boys son muy malos. Gracias por ver el video.